¡Suscríbete al canal! ¡Hace una semana que quiero hablarte Algo que siento dentro de mi pecho No pude decírtelo antes, todo el miedo Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras ser mi enamorado Yo te prometo amor Amarte es solo ti No sabía que estoy loca, loca, loca por ti ¿Qué pasó? Voy a recharme el gol Señor contigo todas las noches Cuando me besas al despedido Llenas mi vida de alegría Miro tus ojos, me he enamorado ¡Como dice! Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras ser mi enamorado Yo te prometo amor ¡Como dice Perú! Amarte es solo ti ¡Amigas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dale esa manito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dale esa manito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dale esa manito! ¡Hey! ¡Con Isandra Coquillo! ¡Hormes! ¡Gracias! ¡Hormes! ¡Hormes! Paz, batillas junto bien A Bacio Me enamorado, me enamorado De ti Richard Me enamorado de ti Si tú quisieras ser mi enamorado Yo te prometo amor Amarte Díselo, díselo ¡Hey, hey! ¡Arriba ese manito! ¡Hey, hey! ¡Arriba ese manito! ¡Hey, hey! ¡Arriba ese manito! Y esos sureños La gente de la capital La gente hermosa de Lima Los queremos, los amamos Díselo, díselo, díselo ¡Ay, hey! ¡Pap, pam! Dale ese pasito ¡Pap, pam, pam! Dale otro pasito ¡Pap, pam! Dale ese pasito ¡Pap, pam! ¡Y te encanta un corazón enamorado! ¡Fragáncia! ¡Hey! ¡Con la abuela! ¡Con la bosa! ¡Sí! ¡Con corazón, coadrín internacional!